Buenos días. Bueno, yo soy la Presidenta del Centro de Estudiantes de la Comisión Directiva. Nosotros asumimos el lunes 20 de mayo. Son nuevitos, por ejemplo. Sí. Y ni bien arrancamos, empezamos con esta campaña que se llama Abrigando Corazones. Y sobre eso pensamos bien estudiantes que no vienen. Que no vienen porque no tienen el abrigo suficiente. En la escuela hace frío, tenemos la satisfacción, pero no es suficiente. Entonces, con ida y vuelta, ahí se pueden tomar un viento, se pueden resfriar si no tienen los abrigos. ¿Y cómo nació esto? ¿De dónde dijeron que vamos a hacer algo? Bueno, esta campaña está desde que empezó la escuela. Directamente desde que empezó la escuela, junto con la profesora Vanessa Rojas. Que ella fue la que empezó con esta campaña. Y desde ahí va pasando el centro. Qué lindo, ¿no? Y van, más que nada, como también todos tus compañeros, en tomar esta decisión, en no dudar en nadie, en decir no. Todos un sí. Y vamos a hacer esta campaña para abrigar a nuestros compañeros, ¿no? Claro. Como dijo, mi nombre es Iván Molina. Soy el vicepresidente del centro de estudiantes. Y claro, más que nada es cuidar la salud de los alumnos. Que puedan asistir. Porque uno de los pensamientos que tengo es, si no tenés buena salud, no te va bien en los estudios, ¿no? Entonces, cuando entré al centro de estudiantes, ya me habían dicho sobre esta propuesta. Y yo acepté. Porque es una buena idea, ¿no? También para poder ayudarnos a la gente que necesita de ese abrigo. No solamente para los chicos aquí de la institución. Sino también para los chicos del barrio, que a veces también necesitan, que van a otra escuela, ¿no? Y no pueden, como dijiste, que está bastante caro las cosas. Entonces, pueden comprarse un abrigo adecuado para poder abrigárselos. Aquellos que tengan una campera, una zapatilla, ¿dónde lo pueden traer acá, al colegio? Claro. Se pueden acercar aquí a la escuela. En la calle Antártida, Argentina. A tres cuadras del hospital, ¿no? Pueden acercarse tanto a la mañana como a la tarde. Vamos a estar presentes. Pueden acercarlo acá a la secretaría. Claro, a la secretaría. Y lo van a recibir, ¿no? Y eso se estará dando a aquellos que necesiten. O también nos pueden escribir. ¿Algún número de teléfono que hay? O por el Facebook. O las redes que hoy es más fácil de contactarse. 3-777-2569-84. Pueden escribir por ahí. Es más, el número. Y comuníquense. Tengo una campera que quiero donar. ¿A qué hora pueden traer? Y bueno, le estaré contestando sin problemas. Diciéndole a qué hora pueden traer y acercarnos. ¿Cuántos son en el centro de estudiantes? 27. Somos 27. 27. Un lindo grupo, chicos. Somos un lindo grupo. Felicitaciones, ¿eh? Gracias. Que se formó. Y que estamos trabajando, ¿no? No solamente en este proyecto. Sino también en otros proyectos que vamos a estar informando también por los medios de redes sociales que tenemos. Siempre y cuando él sea para el bien de la comunidad, ¿no? Siempre, siempre estamos pensando siempre para el bien educativo de los alumnos que están aquí. Y también para la gente de afuera que ve también que aprende de afuera. Me decían también que hay veces que hay vecinos que vienen y preguntan si no tienen algo para ello, ¿no? Claro, sí. Es una escuela que es muy solidaria con el barrio de los vecinos que están al lado. Y que, bueno, si no preguntan, no por una gruda. A veces es un tema de ropa, más que nada. Así que eso tratamos de que la gente pueda... Pueda colaborar. Pueda colaborar.